Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo haul, el haul de septiembre y ya voy avisando que puesto que no hubo haul en agosto, este viene cargadito y voy a pasar a presentaros nuestras cobayitas del mes de septiembre esta vez he tirado de Sims de la galería de Maxis encontré a esta preciosidad de aquí, a Tricia Jefferson que igual la podéis reconocer si visteis el trailer del refresh de Día de Spa es una de las Sims que salen allí y por otro lado tenemos a Anthony Morales que Anthony Morales lo recordaréis del trailer del kit industrial y luego tenemos sus pequeñuelos porque bueno, como necesitaba un niño y un infante pues hemos creado un niño y un infante para las ropitas que veremos después así que vamos a empezar por Tricia, le voy a quitar todas las cosas y comenzamos el haul bueno y vamos a comenzar con skins porque en estos dos meses he encontrado cositas interesantes esta es la primera, es una skin blend Maxis Match no cambia el tono de piel, viene en varias versiones la versión sin pliegue en el párpado y con pliegue en el párpado y es solo de cara del mismo estilo pero de otro creador tenemos esta de aquí que se llama Privé vale, también es muy bonita porque además la forma de la nariz y de los labios que hace es muy chula si os gusta el Maxis Match comenzamos con skins un poquito más realistas y esta es la última que ha sacado el creador Pralinesim que esta sí que es de cuerpo completo esta es la versión que no sería overlay, vale esta es la versión que permite que el tono original del sim se pueda ver, se pueda apreciar los tenéis en distintas formas, vale este con a lo mejor más textura, un poco más alfa y estas últimas que son un poco más textura Maxis Match, vale este creador suele hacer las dos versiones pero también viene una versión overlay la podéis descargar por separado o en conjunto, lo que queráis, vale os salen las distintas versiones para que lo podáis descargar como queráis esta sería la versión overlay a la que me estoy refiriendo que viene con sus propios tonos de piel normalmente ya las skins estas overlay ya están muy bien trabajadas incluso funcionan bien con maquillajes los maquillajes también están hechos para que puedan funcionar con este tipo de pieles incluidos también los tatuajes pero si tenéis tatuajes o maquillaje antiguo ojo, cuidado que igual a lo mejor alguna cosa no os aparece veis, por ejemplo el tatuaje que ella llevaba en la espalda que es del juego base, pues aquí ya se cubriría por completo me he descargado otra de las skins de Remus esta nueva, la número 19 que viene en versión 1 y versión 2 y vosotros diréis, ¿qué diferencia hay entre la 1 y la 2? la única diferencia es que una marca las costillas y la otra no las marca, vale para que las veáis, la diferencia en los mismos tonos ahí estaría que esta tiene como el detalle de las costillitas y este no tiene el detalle de las costillitas si habéis visto algún stream mío en la plataforma morada me habréis oído hablar de esta skin que ya la compartí hace tiempo creo que por el haul de mes de mayo o por ahí, mayo o abril igual que es la de Francesca del creador Sims 3 Melancholic que es una de mis skins favoritas por no decir la más favoritísima mía que es muy alfa pero es muy bonita pero, 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 pero yo estoy buscando siempre alternativas nuevas porque si no los Sims siempre parecen los mismos y el mismo creador ha sacado una nueva alternativa una nueva propuesta que es básicamente esta de aquí que se llama Joana mirarla, aquí la tenemos la tenemos en distintos tipos de skin alguna un poquito más mate otra un poquito con más, más oscura y entonces cuanto más oscura como que coge más brillo la piel la verdad es que también muy bonita creo, a mi opinión que no desbanca la Francesca todavía pero es muy chula y es una muy buena alternativa pues para hacer otros indiferente y que todos lleven la Francesca no seáis como yo y no hagáis todos los Sims iguales por favor os lo pido bueno, vamos con cabellos y en cabellos estos meses lo que sí he encontrado es muchos recolors de cabellos que ya tenía vale, entre otros un creador que luego os mostraré que tiene muchísimos recolors de distintos creadores que igual os he ido enseñando a lo largo de todos estos meses de hauls y que os he puesto para que podáis tener acceso a su biblioteca de recolors porque tiene una auténtica biblioteca y os descarguéis ahí un poco lo que tengáis lo que os apetezca siempre van a venir los links tanto de el recolor como de la malla o mes acordaros siempre cuando son recolors de descargaros el mes o malla vale, que es lo mismo mes en inglés es malla porque si no no funcionará entonces siempre siempre es muy importante descargaros las mallas vamos a comenzar por este recolor de Wasabi Wasabi es uno de los creadores de recolors favoritos porque me encantan sus colores sobre todo los pelirrojos están muy conseguidos y tienen muchísima variedad y también los colores fantasía vale, este es un peinado original de Anto de hecho el original creo que se llama Hyde es este de aquí al lado vamos con el creador que os digo porque os voy a enseñar algunas cositas pero no todas o sea, me he descargado un montón de recolores de este creador se llama Simidim Sims vale y vais a encontrar el link a todo el catálogo vale o sea, directamente no os he metido un peinado en concreto sino que os he metido todo el catálogo ahí ya bicheáis lo que os interese vamos con peinaditos Maxismats este sí que es original del creador vale, esto no es un recolor es una especie de moñitos ya sabéis que me encantan los moñitos pero en esta ocasión son moñitos de rastas que son preciosos ahí con los baby hair y todo y además en las tonalidades nuevas ya la verdad que casi todo el mundo está haciendo las tonalidades nuevas tiene varias versiones sería este tal y como lo vemos así y con un par de rastitas así en la cara quizá a lo mejor no sé cuál sería vuestro favorito sigamos más Maxismats sí, esta vez un rizado con flequillito que me gusta a mí un flequillito así rizadito es precioso la verdad es que es muy bonito este lo único que sí que no viene con los recolos nuevos que pusieron en la actualización vamos con un moñete un recogido así bonito puede ser formal o un poquito más informal dependiendo de con qué lo combinemos y viene con su propio accesorio en sombreros que es este lacito de aquí o esta cinta por así decirlo diadema igual que viene en distintos colores igual pues que el peinado vamos con Alfa este cortito así tipo bob con flequillo me encanta este tipo de cortes de pelo de Nightcrawler y tenemos la versión también del mismo creador que os he dejado antes el catálogo un peinado de Lea Lilith que también he encontrado gracias al creador de Recolors que es que ha sido mi gran descubrimiento estos meses que es este de aquí y que la verdad es que pues me gustan la verdad bastante más estos Recolors para mí para mi gusto para los colores que suelo siempre elegir en mis Sims otro peinado que también me he descargado el Recolor de él vale el originario es de Lea Lilith también con los mismos Recolors este sería el original recordar descargarlo también más Maxi Smats este peinadito de aquí que además este tipo de cortes ahora se llevan un montón creo que es una versión más larga del que vino con Paranormal luego tenemos este de aquí pues que oye yo le veo un poco rollo villagallina no sé por qué ahí con el pañuelito quizá una trencita que es muy mona la verdad muy cuqui oye pues mira estás igual limpiando a tu vaquita pues a lo mejor con el pelo más recogido pues mejor este peinado pertenece a un pack que vais a encontrar vale es un pack completo es decir vienen peinados y viene ropa Maxi Smats este también es del mismo pack vale así más larguito digamos que está la versión recogida y está un poco más larguita también me gusta mucho este tipo de peinados Maxi Smats les estoy cogiendo el punto y los estoy usando bastante otro alfa de los de recolors también del mismo creador de los recolors de los que estamos hablando todo el rato vale o sea voy a hablar mucho de este creador así que no me voy a parar demasiado este es de ese club en concreto acordaros de descargaros la malla vale muy muy importante esto si es un peinado original vale esto es una malla original aquí no hay recolors que valgan y es así un estilo pues como muy cute me recuerda un poco estilo griego o estilo incluso un poquito de hada o sea un poco ese rollo hay dos versiones con el pelo más repeinado y este con los mechones más locos y bueno viene también además con su propio accesorio esta bonita corona de laureles o por lo menos eso parece peinados rizados everywhere aquí tenemos nuevos peinados rizados mirad que melenote es que me encanta esta melena es muy bonita tiene varias versiones la de con los pelos a lo loco y sin los pelos adicionales estos a lo loco sin los mechones a lo loco luego también lo tenemos hacia atrás vale que con los mismos recolors de siempre o sea esto no no hay más tutía y lo tenemos hacia atrás sin mechones con mechones hacia adelante sin mechones hacia adelante con mechones unos de los peinados que más me gustan de los que me he descargado en estos meses es este de aquí aunque tengo que decir que igual la pinza no es de mis cosas favoritas pero es que me encanta el corte de pelo me encanta que sea ese tipo de recogido para cuando tenemos sims que llevan el pelo así como por esa longitud que nunca encontramos versiones para hacerles pues recogidos o peinados un poquito diferentes en cada uno de los estilos y luego vendría este vale son dos que vienen en el mismo pack viene también ropa Maxis Match que yo no he descargado porque a mi no me iba mucho pero le podéis echar un ojo porque es un Patreon y podéis descargar por separado cada uno de los artículos por así decirlo este peinado me encanta y combinarlo con esto en plan así pues lo llevas recogido y así pues cuando lo llevas suelto este peinadito de aquí reconozco que lo tenía hace tiempo y lo debí de borrar no me di cuenta y lo he vuelto a redescubrir y he dicho ostras no esto yo lo necesito otro recolor maravilloso del creador en este caso es de una malla de redhead sims vale más peinados de ese club que también me he descargado porque encontré los recolors tenemos este de aquí por ejemplo otro recolor del creador famoso que hemos le vamos le vamos a nombrar como el creador famoso es este de aquí corresponde a una malla de ese club que está como por aquí aquí la tenemos vale que es la verdad que es muy bonita y por último en cabellos que madre mía tenemos teníamos de todo tenemos este de aquí que también es un recolor en esta ocasión es de wasabi no es del creador anterior que os he puesto el catálogo este si vais a encontrar link exacto a este peinado en concreto vale y también os tendréis que descargar la malla vamos con maquillaje y en esta ocasión no tengo muchas cosas de maquillaje pero si algunas que me han llamado mucho la atención entre otras esta de aquí que es una fantasía por si queréis hacer ahora que se están especulando sobre quién será las o quiénes serán las siguientes criaturas sobrenaturales que vendrán a los sims 4 y bueno se habla mucho de hadas por aquello de villagallina y todas esas cosas bueno y también hemos picado con un pack que viene en el patreon del creador sims 3 melancólic que viene con la skin francesca si la famosa skin francesca pero en modo halloween vale es decir viene con tonalidades de estilo hallowinesco y todas esas cosas que creo que no os las he enseñado antes porque soy un puñetero desastre aquí está bueno aquí las tenéis viene con vitíligo o sea con skins así un poco como más de soy un zombie skin más oscura de soy un zombie soy un zombie con además manchas en la piel también así en rojo y azul o sea distintos colores fantasía sigue siendo la misma skin es decir es la skin francesca pero con unos colores un poquito distintos por si queréis hacer pues skins un poco diferentes vale que se me ha olvidado antes meteroslas en skin de hecho esto no está el link en skin porque lo metí yo y lo catalogué como maquillaje bueno pues el maquillaje que viene con esa fantasía de de pack vale que podéis descargar por separado las cosas o elegir lo que queréis descargar vale es este de aquí que es una sombra de ojos que viene así como con un poco de de glitter es muy bonito incluso viene con sus propias pestañas por si igual le queréis poner gafitas ya sabéis que lo del tema de las gafas y las pestañas a veces es un poco incompatible viene en un montón de recolor y por supuesto también vienen highlighter de estos que claro con esta skin igual es un poco cantosa pero con las skins fantasía pues van muy bien también tenéis que elegir un poquito el tono que le va a cada piel vale porque mirar por ejemplo un poquito un poco algo un poco más sutil igual pues queda un poquito mejor y lo que también viene con esa skin son lentes de contacto aquí tenemos estas que son una maravilla o sea si queréis hacer tantos sims normalicos como ya un poquito ya la cosa un poco más hallowinesca lo podéis hacer también y tenemos esta otra versión que viene con doble pupila esto ya cuando os queréis poner ahí como muy muy psicodélicos muy sobrenaturales o incluso yo lo veo esto para un alien igual una sirena quizá o un vampiro que le eches un vampiro así un poco original claro que sí o sea esto la imaginación es el límite como solemos decir siempre de labiales os voy a enseñar estos labiales que en teoría son para chico pero salen también categorizados como para chica vienen dentro de un pack que es de presets de labios vale por eso no os los he puesto en maquillaje pero os los vais a poder encontrar abajo del todo en la lista que pone presets masculinos vale pero resulta que es que viene con unos labiales que pueden utilizar también con la etiqueta femenina así que pues también os los enseño mirar que bonitos son preciosos pretenden ser como labios un poco más realistas como si no llevaras incluso maquillaje pero si os vais a tonos más oscuros pues igual pues parece que sí que los llevan más pintados vale a lo mejor estos dos primeros sí que son más naturales y este es en concreto estos en concreto son preciosos además a esta sim la quedan tremendos y sí que estos parecen ya más maquillaje vamos con piercings y antes que nada tengo que decir que se me ha olvidado pero el creador este de los recolors viene también con sus propios accesorios de mechas vale para que le pongáis mechitas a sus peinados no os he enseñado ni la mitad de los peinados que me he descargado de este creador bueno de los peinados no de los recolors que me he descargado de este creador porque es que yo he ido viendo y peinados que ya tenía pues me he ido descargando o sea tampoco quiero que se me haga en piercings vamos a encontrar lentes de contacto para heterocromía vale es del creador sims 3 melancólic vale el mismo que el de las skins estas famosas y bueno pues lo he puesto como accesorio porque es como lo tiene catalogado el creador así que así lo he puesto yo un piercing para la nariz una luna con un puntito lo podéis tener en las dos y podéis tenerlo en un uno en cada lado de la nariz o en las dos lados de la nariz la verdad que es muy cuqui y viene pues en los distintos materiales que vienen normalmente casi todos los piercings más cositas en gafas me he descargado estas que son preciosas de pralinesim son las nuevas gafas que ha sacado el creador viene en infinidad de colores también son gafas de sol siempre en pralinesim siempre echar un ojo a los recolors porque los oscuros suelen ser gafas de sol este sería como con gafa mitad como de pasta mitad metálico y esto por completo sería pasta vale sería gafa pasta de toda la vida ya que estamos con las gafas os voy a enseñar que en la categoría de detalles de piel también me he descargado un accesorio que igual os interesa y nosotros que estas pestañas que son compatibles con las gafas porque están en detalles de piel y son unos pedazos pestañotes bastante importantes o sea mirad que bonitas son eso si tenéis que ver a ver la forma del ojo para que le encaje bien pero la verdad es que son muy bonitas vienen en tres colores diferentes en negro marrón y blanco y bueno pues es una buena alternativa a las pestañas de kijico que igual son siempre las que solemos utilizar pues igual pues así también variamos un poquito vamos con uñas y en uñas aunque tengo que decir que estas son descargas de antes de que viniera la nueva actualización con la nueva clasificación de uñas así que si os los descargáis vais a tener que reclasificar las uñas si las queréis tener en las nuevas clasificaciones pero no pasa nada porque os voy a dejar aquí linkeado el tutorial donde os enseño a hacerlo vale porque me lo he currado yo este mes me lo he currado y os voy a enseñar las uñas que llevo esperando mogollón de tiempo que salieran del creador SinSins que es el creador de las uñas Maxi Smats que a mi me gustan mucho viene en infinidad de colores y viene en tres largos distintos estaría este que es el más cortito luego un poquito más largas y luego las más largas que ya es como what the fuck mira que pedazo de uñas a lo Rosalía que llevo vale y además también me he descargado estas uñas que son de un creador que no conocía antes y que os invito a que le echéis un ojo está en The Sin Resort y hace skins de actores y actrices y personajes conocidos de series y televisión y cine y demás os vais a quedar ojipláticos yo os lo adviento y por último os voy a enseñar que en pulseras podemos encontrar esta mochilita de aquí aunque también la vamos a poder encontrar en sombreros creo recordar vale la versión de sombreros que creo que tiene más definición como digo también tenemos la versión de sombrero y como veis se ve bastante mejor que la versión de pulsera pero bueno podéis poner cualquiera de las dos y después en anillos he encontrado esta mochila de aquí que ojo porque a veces da algún que otro problema con algún que otro accesorio mirad como por ejemplo en este caso las gafas así que tener cuidado con las pestañas porque a veces da un poco de problema con las pestañas que van en gafas vale vamos a empezar por ropa y comenzamos por la nueva colección de Sintate que es esta de aquí que ha liberalizado hace poquito creo que es la de agosto puede ser o sea no sé si es la de agosto o la de septiembre la verdad creo que es la de agosto la que ha liberalizado hace poquito la de septiembre supongo que estará todavía de pago y entre otras cosas porque viene de todo viene este mono maravilloso que es muy bonito y viene este otro vestido que viene en los mismos recolors que suele utilizar siempre este creador ya sabéis que esto es un rollo Maxi Smash pero bastante bien elaborado o sea apa me gusto de hecho esto me gusta más que el Maxi Smash que suele venir del juego también va a venir parte de arriba parte de abajo y creo que calzado luego lo veremos vamos con Maiden o Maider o como creo que es Maiden el creador este que es muy famoso por los zapatos pero que últimamente yo más que zapatos que no lo consumo tanto son su ropa en general vale tanto para niños como para adultos y mirar que vestidito más bonito me encanta también del mismo creador tenemos este vestido pues oye bastante sexy por qué no decirlo que le queda genial por cierto esta sí no es por nada la queda espectacular y es que es muy curvilínea la queda muy bien los colores que suele utilizar este creador y pues la verdad que queda ahí con eso así como atadito queda muy muy bonito más cositas este conjunto que viene hasta con zapatos vale yo estas botas las tengo del creador creo que se llama Astasia o algo así creo recordar hace contenido muy distinto entre otros basado en videojuegos creo que este en concreto está basado en el Resident Evil 2 aunque lo estoy tirando de memoria no me hagáis mucho caso y junto con este link o en este mismo link viene también otro conjunto que a mí no me hizo mucha gracia pero bueno que si os gusta os lo podéis descargar se pueden descargar por separado más conjuntitos este es una monada o sea es una especie como de kimono o algo así no sé un vestido estilo japonés pues igual a lo mejor si queréis ir a una cena en Monte Komorebi yo creo que este es maravilloso a la sim esta es que le queda todo perfecto no es por nada pero bueno los récolos son muy bonitos también y el detalle del lazo así con la textura o sea es increíble este vestido es increíble más vestidos en este caso es un poco más estilo chino quizá más que japonés yo veo esto más un poco estilo chino me estoy pillando los dedos porque desconozco y diferencio bastante mal la cultura oriental los japonés de lo chino de lo coreano etc así que mil perdones por favor pero el vestido es precioso es perfecto tenéis distintas recolors con distintas además también un poco diferentes las texturas también más cositas este de aquí que vaya por dios buguea un poco esto lo buguea las uñas vale no lo hagáis caso de hecho podemos quitar las uñas para que no bugue gracias es un vestidito de verano que lleva pues este lleva una chaquetita pero también está la versión sin chaqueta aquí lo vamos a poder apreciar mejor vale que vienen distintos colores más cositas a ver ya os he dicho que es que yo me descargué cosas también en agosto así que en agosto yo estaba buscando también bikinis nuevos ya sé que en el en el haul de julio metí muchos pero es que estos los vi y dije mierda estos se me han escapado así que no podía ser y ya pues bueno ya no se me han escapado los tenéis también y por si os interesa y la otra versión también del mismo creador del anterior bikini esta de aquí que es así como son bastante parecidos en realidad una es versión como más balconet y otros más rollo pues triángulo el típico bikini de triángulo pero bueno así como con sus volantes y bueno pues es bastante gracioso bastante cuqui después me he descargado esto que se supone que es un conjunto para hacer deporte aunque yo lo del tema del bandó para hacer deporte igual a lo mejor no lo veo muy práctico pero sobre todo me lo he bajado para Rachel porque esto pues es su estilo totalmente y además también del mismo creador me he descargado este de aquí que también igual también va dirigido a nuestra Rachel la reina de las reformas ya sabéis este es muy su estilo vestidito este vestido os reconozco que está en fase de prueba en mi carpeta de mods me estoy todavía pensando si lo uso no lo uso descargar o sea quitarlo o no pero bueno la verdad es que el vestido en sí es bonito lo único que no me acaba de convencer demasiado un poco la forma pero bueno abrillitos porque claro es que el haul de septiembre tiene que venir un poco con todo que pasa en septiembre pues que nos vestimos un poco en base al clima que queremos que exista porque luego el tiempo está por lo menos en mi zona el tiempo está muy loco unos días hace más frío otros días hace más calor y no sabe uno que ponerse así que en el haul pues vais a ver que he escogido un poquito de todo esto de aquí que Night Trailer se está lanzando a hacer ahora ropa por favor eso sí lo saca primero a Patreon en Early Access y un Early Access un poquito largo a veces pero bueno la espera merece la pena o si no queréis esperar pues los hacéis de su Patreon y ya está vienen también con un tatuaje que bueno ya os enseñaré luego cuando lleguemos a tatuajes y si se me olvida no os preocupéis porque en el link lo vais a encontrar todo otra cosita chula como esta de Belaluar creo que se llama este creador sí creo que lo he dicho bien es esta chaqueta estilo vestido preciosa es que esta también fue para Rachel o sea la vi y dije es que esto esto para ir bien elegante hacer las reformas me encanta muy muy bonito y la textura muy bien hecha otro vestidito así un poco cortito es tipo jersey es un jersey en realidad pero ojo cuidado que están bien cortito se puede combinar con leggings de los que vienen como accesorios porque como esto es un cuerpo entero pues no se pueden combinar con cosas de abajo otro vestido de Maiden o Mairen es que no sé pronunciar bien el nombre además ahora mismo no lo recuerdo pero bueno vosotros sabéis quién es y yo también este es precioso muy bonito muy básico pero muy chulo y la joya de la corona el vestido que más me habéis pedido estos últimos días desde que lo sacó Lisbeth en Vida Rural no recuerdo exactamente qué versión le pusimos a Lisbeth la verdad pero pues bueno este vestido es una fantasía es precioso es de Elisimpol y hasta que ha estado libre ha sido pues un sufrimiento porque creo que he estado esperando mes y medio a que lo le he liberalizado pero ya por fin está y por fin os lo puedo enseñar bien vamos con partes de arriba tenemos este jersey tan bonito que viene en distintos colores así un poquito cortito y ya para el tiempo que espero que empiece a hacer en breve por lo menos en mi ciudad también tenemos esto de aquí que bueno un poquito más juvenil así con unas mangas con unos guantecitos y vienen en distintos recolos así muy llamativos o estos que son así como más estilo desteñido que la verdad que están bien vamos con la parte de Synthate que corresponde a este mes que vendría esta blusa de aquí vale luego pasaremos a ver las partes de abajo también luego viene este body que es precioso que lo podemos combinar pues bueno con falda con pantalón con unos shorts luego tenemos esta chaquetita de aquí con una camiseta de abajo vale así como en distintos colores también que nos viene muy bien ya empezar a tener chaquetas nuevas y luego tenemos la versión pues que igual a lo mejor vas un poco más fresco o incluso si le puedes si le quieres meter una camiseta de las que van en la clasificación de accesorios otra chaqueta chaquetita ya para el tiempo que se viene que esperemos que se viene así parece como una imitación a cuero cuero ecológico ya sabéis que esto no es piel de animal sino que es sintético absolutamente porque nuestros sims son muy ecológicos jersecitos más jerseys estos jerseys ya los habréis visto porque fueron de los que me descarga a principios de mes de septiembre y los he estado usando bastante para mis sims los veo muy cómodos para el día a día para sims que son un poquito más alternativos dependiendo del recolor jerseys un poquito maxi smudge estos son un poquito maxi smudge pertenecen a una colección que viene con peinado también que os los he enseñado antes y viene una parte de arriba bueno de hecho vienen dos partes de arriba y dos pantalones esta sería la primera parte esta sería la segunda parte de arriba y por último os voy a enseñar la parte de arriba de los bikinis porque me he descargado estos tres bikinis este y este es el mismo solo que con rayas que vienen en distintos recolos todos siempre los mismos recolos porque es el mismo creador aquí los tenemos la parte de abajo que correspondería por ejemplo con este es este de aquí aunque son totalmente combinables entre ellos vale porque yo ya lo he probado y quedan bastante bien estos vienen ahí con unas borlitas para que pareces hecho de punto y estos son de estos que son los típicos que madre mía te tapa lo justo y cuidado no estornudes en partes de abajo tenemos esta falda tan bonita como podéis ver es de tiro alto muy pin up en distintos colores también bastante bonitos y bueno pues para una sim un poquito diferente después de la colección de Synthate a la que pertenece también la parte de arriba por cierto tenemos esta falda de aquí que es chulísima con una textura que te quieres morir y con los colores pues bueno a juego con las partes de arriba también y los colores que suele utilizar el creador también tiene esta falda que es algo más estrechita de tubo con los mismos colores no me voy a parar demasiado y estos pantalones que son la verdad un poco raros de definir o sea porque parecen bastante cómodos pero a la par también parecen de vestir vaqueros nuevos vaqueros alfa los vaqueros alfa son mis favoritos normalmente tengo alguno Maxi Smats pero es raro normalmente suelo usarlos muy alfa luego tenemos esto de aquí que creo que se me ha pasado en partes de arriba que os lo voy a enseñar por completo para que lo veáis esto de aquí que se me ha pasado antes es que normal tanta cosa imposible aquí lo tenemos vale tenemos las partes de arriba con los distintos recolos y la parte de abajo y por último en partes de arriba estos pantalones que pertenecen al pack este que viene con peinado de clumsy alien que viene también con parte de arriba la que ya la hemos visto así tipo como chalequitos y jerseys de punto son muy muy bonitos me gustan bastante de más la textura y también vienen estos que son otro corte totalmente diferente así como un poquito más ajustado de la zona de la cadera no abre menos a mí personalmente me gustan más los anteriores pero estos no están nada mal la verdad vamos con calzado y vamos a empezar por la última colección que me he descargado de Dallas Girl sé que hay alguna más pero de momento está la última que me he descargado los colores que suelo utilizar siempre tenemos esta versión tenemos esta de aquí luego su versión con calcetines what the fuck era necesario pues debe ser que sí esta de aquí luego tenemos estos también que también son muy bonitos estos de aquí que son de mis preferidos y hasta aquí vale sería una colección completa creo que hay que descargárselo todo junto pero bueno la verdad que son bastante bonitos y vienen en muchos recorros así que se apañan bastante y te hacen un buen fondo de armario también me he descargado estas botas que mirar que chulada de botas son Maxi Smats soy consciente de ello pero igual me gustan vale ya sabéis que el calzado Maxi Smats a mí normalmente me horroriza pero tengo que reconocer que estas estas están muy bien estas están muy chulas ¿es la época de las botas? sí porque yo en septiembre es cuando empiezo a mirar botas para mí así que también empiezo a mirar botas pues para los sim otras botas súper molonas que son góticas y que sé que si no os gusta el estilo pues bueno pues no pasa nada anexa lo siguiente y ya está aquí tenemos para todos los gustos pero es que os me vais a perdonar pero esto es una maravilla o sea si no me lo descargaba pues estaba siendo infiel a mis creencias y a mis principios zapatillas pues tenemos estas de aquí que además estas son tanto para masculino como para femenino en distintos colores Nike estilo Converse sí les hacen los pies como dos barcas pero aún así me gustan porque son muy bonicos yo que sé me parecen las Brad después también tenemos estas botitas de aquí que mirar que bonito tiene lo que es la suela y va cambiando de color y hay diferentes combinaciones vale o sea las hay en blanco en blanco con la parte de abajo de distinto color y luego las hay en color con la parte de abajo pues en negro y por último estas zapatillas vale del mismo creador de los bikinis que os he enseñado antes la parte de arriba y de abajo por último vamos a ver tatuajes y este mes sí que me he descargado un par de cositas os voy a enseñar este así rápidamente para que lo veáis es bastante bonito y sirve tanto para femenino como para masculino todos los tatuajes en general suelen servir para tanto femenino como masculino raro es que estén clasificados luego tenemos este que es el que venía con Nightcrawler y luego tenemos estos que son los Glowing Tattoo que son tatuajes como que brillan como podéis ver además en distintos tipos de brillo distintos tipos de dibujo son una pasada la verdad entonces son bastante especiales estos tatuajes y por último este tatuaje de aquí que es de antebrazo que no sé si se apreciará bien pero son dos chicas una confrontada a la otra digamos espalda con espalda y una lleva una máscara de estilo japonés vale de un demonio de estilo japonés lo tenéis para un brazo para el otro vale o para los dos y con esto habríamos terminado el haul de la parte femenina vámonos con el estilo masculino porque bueno ya os adelanto que he encontrado bastantes menos cosas en estilo masculino pero bueno algunas que pueden estar bien vamos con chicos y en masculino no he encontrado ninguna skin que me llame la atención pero si he encontrado un pack de oscurus en el que vienen varios detallitos de piel vienen también presets de labios que pasaremos a verlos luego y también vienen algún que otro maquillaje que es masculino vale es de estilo masculino entonces tendríamos esto por ejemplo que son pues bueno lo llama bolsas de ojos o bolsas bajo los ojos pero esto más bien yo creo que serían unas ojeras como Dios manda de esas que no has dormido yo que sé te has tirado toda la noche jugando a los sims y te has amanecido con esta guisa vale como digo también vienen presets entre comillas para los labios cuando en realidad no son presets es más bien un labial que lo que hace es el efecto de labio tal que así así más realista vale por supuesto esto tiene más sentido si le ponéis una skin realista como las que tiene Oscurus vale pero bueno yo me lo he descargado porque la verdad que para chico también suelo usar skins realistas y además también os enseñé que estos labiales también están para chica tanto todo lo que os estoy enseñando de Oscurus aunque el pack está pensado como un male CC set vale que es como para hombre lo podéis encontrar también en el estilo femenino vamos con cabellos y hay que decir que en masculino en esta ocasión hay muy poquita cosa el caso es que he encontrado este peinado que es muy muy parecido de hecho está basado es una especie como de versión que ha hecho el mother de el peinado que viene con vida en el pueblo vale y lo mejor de todo es que es compatible con el juego base es decir que si solo tenéis el juego base o no tenéis vida en el pueblo que es la cosa podéis tener este peinado que es muy parecido en distintos colores en todas las tonalidades nuevas también y el siguiente y último peinado yo lo sé solo dos peinados la verdad es triste pero es cierto es que no he encontrado ningún otro que me llamara ya sabéis que para chicos normalmente me suele gustar más Maxi Smash como es el caso de este que la verdad es que es muy bonito así como más repeinadito que el anterior un poquito más formalito vamos con vello facial y en vello facial he encontrado un nuevo vello facial este de aquí la verdad que creo que queda bien es bastante alfa viene en varios colores así que es bastante combinable incluso con colores de fantasía y por último de accesorios más concretamente en guantes he encontrado esta cosita de aquí que va a ser un imprescindible para vosotros en el cast porque lo está siendo para mí y no es otra cosa que una camiseta de accesorio que vosotros diréis bueno y para qué queremos una camiseta de accesorios si hay Tania ocho mil camisetas en la parte de arriba pues precisamente porque si tú le pones una parte de arriba al sim no le puedes poner dos entonces hay chaquetas sudaderas que van ahí como abiertas que a lo mejor tú no quieres que vaya tan despechugao tu sim y lo bueno es que viene en un montón de colores y bastante combinables va muy pegadita como podéis ver o sea aquí se marca todo pero está muy chula incluso si la queréis poner así con unos vaqueritos pues queda muy bien vamos con ropa y ahora sí que sí empezamos con partes de arriba y comenzamos con este jersey que es una maravilla en principio me lo descargué pensando que sería para estilo femenino pero no es para estilo masculino pero bueno ya sabéis podéis jugar un poco con el tema de las etiquetas igual a lo mejor cuela ay me encanta este del gatito es muy bonito viene en infinidad de colores y con un montón de frasecitas esto de aquí es que no me he podido resistir forma parte de un conjunto que voy a pasar a enseñaros en breve pero vamos a ver primero la sudadera se llama soft boy este conjunto y consta de sudadera y pantalones cortos yo no sé cuál me gusta más si los de bambi el rey león bueno sí sé cuál yo soy de la dame y el vagabundo y luego tenemos aquí mico de pocahontas vale voy a enseñar la parte de abajo para que veáis el conjunto esta sería la parte de abajo o sea esta sería la que iría con la de mico este sería el que iría con la dama y el vagabundo con el rey león bambi y otra vez bambi pueden ser más bonitos es que no es que no pueden ser más bonitos seguimos y tenemos esta este cardigan de aquí vale o chaquetita como lo queréis llamar es la típica chaqueta pues que te dan cuando perteneces al equipo de deporte que sea ya sea al de natación al de fútbol americano esto es a ver esto en España no pasa pero como que si que nos enseñan las series de televisión y las películas y todo eso que en Estados Unidos pues bueno perteneces al equipo y entonces pues te dan ahí tu sudadera para cuando tengáis que hacer los eventos estos que hacen todos reunidos en el campo de fútbol y todas esas cosas lo hay en infinidad de colores y como os digo por ejemplo esta es una buena forma de ver cual útil es la camiseta de antes le ponéis la camiseta a vuestro chico y ya no va descocao ya lleva su camisetita otra chaqueta que esa ya viene así con su propia su propio jersey y su propia camiseta es de los yankees o sea más estadounidense esto no puede ser bueno también tenemos los new yoker o sea hay como de dos y estos quiénes son los dodgers vale los dodgers no soy yo una experta creo que esto o sea no me matéis pero esto creo que es béisbol verdad los yankees los dodgers los new yoker creo que es béisbol no me matéis demasiado porque igual a lo mejor es fútbol americano y tal o sea yo un poco sé de deporte ya la española no os cuento en otros países forma parte de un conjunto que viene también con pantalón y con deportivas que ahora voy a enseñaros el pantalón sería este que a mí me recuerda mucho a los pantalones estos del personal de carreteras no sé en España que llevan ahí como los las tiras estas reflectantes no sé por qué que son estas converse gigantes de aquí la que os he dicho que los sims cuando se las ponen parecen las brats de los pies tan grandes que tienen y por último como ya hemos visto muchas cosas de sport hemos cogido esto así un poquito más formalico que no es por nada pero les sienta a los sims que bueno que os voy a decir si lo estáis viendo ahora mismo este es el pantalón a juego vale no sé cómo se llama este tipo de textura de pantalón vale a lo mejor ese rollo tweet puede ser no sé igual a lo mejor estoy metiendo un poco la gamba y hasta aquí estilo de chicos como veis ha habido muy poco en este último mes o estos últimos dos meses la verdad vamos con niños y comenzamos con las skins que ya hemos visto que son compatibles que serían esta de aquí y esta de aquí vale y una específica y exclusiva para niños alfa eso sí se llama anthony y es del creador sims 3 melancólic vale del mismo creador que la skin francesca y la verdad es que es un poco de ese estilo muy muy alfa tiene infinidad de tonos y lo que sí que tengo que hacer una pequeña apreciación es que la última fila de aquí que sería más maxis match como podéis ver además viene con la transparencia para que se pueda ver el tono original del sim vamos con cabellos en cabellos no he descargado mucho pero sí he encontrado un pack que vale tanto para niños como para infantes que es de estilo afroamericano es este de aquí y vienen varios peinados de ese mismo estilo estos dos primeros vienen en los recolos habituales que antes teníamos de los niños este es un poquito más cortito y luego tendríamos estos de aquí que son exactamente iguales pero ya con los recolos nuevos vale con las nuevas tonalidades que tenemos ahora mismo a día de hoy en el juego este exactamente igual y además le sumarían pues estos dos peinaditos que también vienen con los recolos nuevos vale que es este moñito de aquí tan mono con los distintos recolos y estas rastitas así de media melenita que también son muy monas vamos con ropa y comenzamos por cuerpo entero tenemos este vestido de aquí que la verdad es que me lo he descargado pensando mucho en vida en el pueblo así es una estética así un poquito pues a lo mejor para ir a una feria de Finswick o algo así en distintos colores también compatible con infantes luego tenemos este outfit de aquí que también pensando en vida en el pueblo bastante cómodo con su jersey su falda y sus leggings y también es compatible con infantes y por último en outfit de cuerpo entero tenemos este uniforme para que vayan al cole la vuelta al cole claro que sí en partes de arriba tenemos esta chaqueta que simula cuero o quiere parecerlo que también tenemos la versión para infantes y en partes de arriba tenemos también esta no sé como llamarlo blusita igual no sé un jersecito es finito no es muy gordo así que puede ser como para finales del verano principios del otoño o incluso el otoño que va a juego con unas botas que os las voy a enseñar ahora va a juego con estas botas de aquí las tenemos en distintos recoros con distintos estampados todo estampados no las hay en liso y hasta aquí niños ha sido poquito pero lo que hay pues es bastante chulo para infantes las skins igual son exactamente las mismas no hay ninguna skin específica para infante en este mes así que le voy a poner esta a la privé que creo que me queda bien para ellos vamos con peinados y para infantes tenemos aparte de los que ya hemos enseñado para los niños que son este pack que es de estilo afroamericano muy bonito también o sea están absolutamente todos los peinados que estaban tanto para niños vale o sea eso no nos vamos a parar en ello pero en estos sí porque son específicos de infante y bueno son maxismaz vienen en los colores nuevos incluidos también y son muy bonitos y este es uno de mis favoritos de este haul también tenemos este que también es del mismo creador que viene ahí como con una pinzita en los mismos recolos que el anterior otro recogido esta vez más largo unas trenzas largas también muy chulas no me digáis que no con los recolos incluidos los nuevos otros moñitos pero esta vez con flequillo no me digáis que no son monos es que me gusta mucho lo de los dos moñitos para los infantes que os voy a decir y aquí tenemos una melenita un poquito más larga las melenas largas en los infantes igual a veces son un poco raras pero me gustan para ocasiones especiales este creador han caído un par o tres más bien de peinados alfa que aunque no son muy fuerte para infantes tengo que reconocer que estos si me gustan son muy bonitos también he descargado este que también es del mismo creador bueno estos últimos seis que os estoy enseñando son del mismo creador se llama crybaby y tiene un montón de cosas vale para bebés bueno para bebés para infantes más bien tanto alfa como maxismatch este también por ejemplo también lo es otros moñitos así un poco más despeinados estos me encantan también son preciosos vamos con ropa y comenzamos por cuerpo entero porque tenemos algunas cositas de las que ya os he enseñado estos que eran también compatibles para infantes estos dos también estos de aquí ya sí que son solo y exclusivamente para infantes como podéis ver son del mismo creador pero es que me gusta mucho este creador además hace conjuntos maxismatch muy bonitos para infantes después tenemos este vestido que a ver reconozco que tiene un punto cursi para los niños pero es que a mí este punto cursi me gusta estos son más ponibles para un día a día así de veranito como podéis ver esto sobre todo me lo descargué en agosto vale así por eso es un poco más temática de verano y este de aquí que también es de tirantes y también es una cucada así a cuadros y por último este de aquí que este ya sí que es más para otoño invierno quizá como mucho principios de primavera porque ya es más gordito partes de arriba como os digo también está la chaquetita esta que habíamos visto para niños igual exactamente la tenemos la misma para infantes y también tenemos esta sudadera de los mismos creadores de los vestiditos que hemos visto antes y en parte de abajo he encontrado solo estos pantalones que si bien creo que pertenecían a un conjunto no he conseguido encontrar la parte de arriba del conjunto pero bueno si la encuentro os lo meto para el siguiente haul vale me gustan mucho tienen muchos recolores muy bonitos así de manzanita a mi me suena esto un poco como a mi pequeño pony la verdad y por último vamos con los zapatos porque tenemos un par de cositas mirad que zapatillas más bolonas me encantan son súper bonitas muy cookies vale vienen en distintos colores así con sus orejitas y la verdad que están muy bien y si no sois tanto de cosas así un poco tan fantasía pues estas zapatillitas también que vienen como en dos tonalidades diferentes pues también están muy bien para los infantes me iban haciendo falta ya zapatillas para infantes además os tengo que enseñar un par de cositas de accesorios para infantes que vienen siendo estas gafas o este pack de gafas más bien porque es un pack vienen estas cuatro gafas que veis aquí estas que son gafas de sol que no me digáis por favor que son tienen toda gracia luego tenemos gafas más pues de ver y esas cosas esas redonditas esas redonditas un poquito más pequeñas vale y estas que son cuadradas en los mismos colores y por último en accesorios tenemos también este bolsito tan cuqui que lo vi vale lo sé que esto no es muy funcional pana pero lo vi no me pude resistir no me digáis que no es mono o sea tiene un montón de recolos de animalitos no sé cuál me gusta más en fin así que aquí lo tenéis para que vuestros niños vayan a la moda también bueno pues con esto y un bizcocho habríamos terminado el haul de septiembre ha sido un poco batiburrillo cajón desastre de cosas espero en todo caso que haya habido la suficiente variedad que os haya gustado sé que de chicos ha habido muy poquito pero es que últimamente no encuentro cosas que me llamen demasiado la atención prometo hacer una búsqueda exhaustiva para el próximo haul y yo ya me voy despidiendo no sin antes recordaros que si tenéis dudas o sugerencias me las podéis dejar abajo en comentarios también tenéis el canal de discord que podéis encontrar el link abajo en la cajita de descripción espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo enorme chao chau chau